Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolas Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho mucho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolas Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Eterno, eterno